Muy buenas noches, sean todos bienvenidos al arte de las ventas. Nuevamente su facilitador Boris Lemus acompañándoles en este proceso de aprendizaje, en este fascinante mundo de las ventas. Pues ya nos encontramos prácticamente en el cierre, solamente nos quedan dos sesiones más y espero de verdad que hayan aprovechado cada uno de los momentos que hemos compartido juntos para poder tener mejores herramientas, más técnicas y otros métodos para ser unos vendedores, unos asesores exitosos. Así que vamos a continuar, muchas gracias, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Ya estamos listos para continuar con nuestros temas que nos hacen falta y estamos prácticamente en esa parte final del cierre de las ventas, en el cual ya vimos algunos de los elementos que debemos de tener en cuenta para poder conseguir esos resultados finales, que es concretizar una venta, especialmente cuando nosotros queremos obtener mejores resultados. Pues déjenme decirles que en esta ocasión vamos a presentar algunos de los tips. Aquí vamos a hablar de 10 específicamente, no nos va a dar para más. Vamos a hablar de 10 tips o 10 consejos de ventas para un cierre exitoso. Si usted tiene algún otro por ahí escondido, le vamos a agradecer también de que lo pueda compartir con nosotros para que tengamos también éxitos o podamos compartir algunas experiencias que puede ser que no sean tan exitosas, pero que nos sirven para que nosotros no vayamos a cometer algún, le voy a llamar así, algún error, porque en realidad no lo podríamos catalogar nosotros como un error, ya que hay situaciones que no son predecibles, especialmente cuando después de haber realizado todo nuestro proceso de planificación y tener todo fríamente calculado, resulta algún inconveniente o algún efecto no deseado por alguna condición externa. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Como siempre recordarles que tenemos nuestra aula virtual disponible con todo el material para que ustedes le den una lectura, para que repasen y además para que realicen las evaluaciones que se encuentran disponibles. Yo estoy en este momento saltándome, estoy en el 4.2 consejos para cerrar más ventas, pero anteriormente a esta pestaña se encuentra un laboratorio número uno. Usted lo puede desarrollar ahora o a lo mejor ya lo hizo o lo piensa hacer mañana y después de esta clase sería conveniente, no es necesario que se desvele, hay otro laboratorio corto, porque vamos a tener un laboratorio número dos y aquí prácticamente estamos solamente en evaluaciones. Se las estoy presentando acá para que ustedes planifiquen su tiempo y vayan desarrollando estas actividades que forman parte de esa formación continua que ustedes deben de tener. realmente debemos de hacer evaluaciones y cuantificar qué tanto nosotros hemos aprendido. Aquí no es de que si me saco mala nota lo voy a reprobar o algo, simplemente es para poner a prueba esos conocimientos. Tenemos examen en parte A, parte B, que esta se las puedo dejar o ustedes lo podrán hacer cuando hayamos finalizado, es decir, mañana, que es nuestro último día, lo pueden hacer el viernes y así ustedes ya están completos con todas las actividades que están dispuestas en nuestra aula virtual. Así que se lo dejo ahí para que todos tengan conocimiento y que planifiquen su tiempo para poder desarrollar estas actividades que también son importantes para poder cuantificar lo tanto nosotros aprendimos. Creo que también les van a pasar un formulario de evaluación de su facilitador. Así que alguna observación, siempre en función de la mejora continua, va a ser bienvenida. Bueno, vamos a ver y a escuchar este video y luego paso yo a la parte expositiva y alguna discusión que vamos a tener por acá. Así que sale video. Hola campeones y estamos ya cerrando nuestro curso de venta, cerrando nuestro curso de venta. y ha sido un gusto pues tenerlos aquí durante todos este tiempo, durante todos estos videos y ya para finalizar el curso quiero compartir con ustedes consejos para poder cerrar la mayor cantidad de ventas. Y el primer consejo que les quiero dar es la actitud. Un vendedor siempre, siempre, siempre tiene que ir con la actitud correcta. ¿Y cuál es la actitud correcta? Bueno, la actitud que yo sí puedo hacerlo, que todos me van a comprar y que vamos a llegar a la cuota de venta. Lo segundo es prepararse todo el tiempo. Oyendo cursos de ventas, leyendo libros, y yendo a capacitaciones. Un vendedor profesional siempre, siempre, siempre se está preparando. Otro punto que yo pudiera recomendar o consejar, consejar es ser ordenados y puntuales. Porque la mayoría o muchos de los buenos vendedores son muy buenos, pero son muy desordenados y a veces no son muy puntuales. Son cosas muy importantes para los clientes el tener a un vendedor que sea puntual y obviamente para el mismo vendedor ser ordenado. Otro es practicar, practicar y practicar la práctica hacia el maestro. Mientras más practicamos nosotros, más capacidad vamos a tener de poder cerrar la mayor cantidad de ventas. Otro es preparar distintos tipos de script de venta. No solo casarse con uno, sino que tener diferentes, diferentes opciones. Como dijimos hace unos videos atrás, dependiendo el sapo, la pedrada, dependiendo el tipo de cliente, así yo tengo que reaccionar. No todos los clientes son iguales y no todos los clientes los puedo tratar de la misma manera. Y el último consejo es prospectar siempre. Prospectar siempre. Tiempo. Ok. Todo el tiempo andar prospectando. Mientras mayor cantidad de gente yo le hable, mayor cantidad de ventas voy a cerrar. Así que campeones, éxito en su profesión. La mejor pagada del mundo. Llamada a venta. Muy bien. Aquí algunos consejos generales de situaciones que ya las conversamos, por supuesto, pero que no está de más que podamos tenerlas siempre presentes para el desarrollo de nuestras actividades. La organización es fundamental. Usted tiene que ser una persona altamente organizada. Muchas veces nosotros manejamos esto de que yo sé cómo tengo las cosas ahí, aunque vos veas un desorden, pero yo sé cómo las tengo. Pero muchas veces cuando tenemos a nuestros supervisores o a nuestros gerentes y ven algún tipo de desorden que para él o para ella le puede parecer un desorden, para usted no, porque nos acostumbramos nosotros a vivir así. Yo aquí tengo una pila de exámenes del mes pasado que ya no deberían de estar aquí. Ya lo voy a quitar. Tengo que aconsejar yo solo. Y aquí tengo los documentos con los cuales estoy trabajando las clases con ustedes. Pero ese tipo de cosas que ya dejaron de ser útiles, debemos de irlas desalojando también. No nos convirtamos en unos acumuladores. Recuerde que hablamos acerca de las actitudes. Nosotros vamos cargando actitudes, así como también vamos cargando cosas que ya no nos sirven, que nos sirvieron en algún momento. Y nosotros a veces tenemos esos apegos físicos o apegos emocionales y son cosas que no nos permiten a nosotros avanzar. Ese ejemplo le sirve para que usted pueda hacer sus autoevaluaciones a partir del curso que ha recibido, saber cómo se encuentra o cómo estaba hasta hace tres semanas y cómo se encuentra ahora. Si usted ha mejorado en su motivación, si ha mejorado en su técnica, si ha mejorado su método, si ha mejorado su estrategia, si es una persona más organizada, si se ha vuelto más competitivo, si ha desarrollado la confianza en usted mismo o en usted misma. A veces nos hace falta mucho la confianza. Recuerde, voy a hacer un material, ahí lo voy a dejar yo para que allá en mi canal, cuando quieran ir a ver materiales, ahí tengo bastante información de diversos temas, pero voy a poner ya algunos como el que dejé de Técnica Harvard y también voy a hacer este que me parece muy interesante. Cuando nosotros sentimos el terror es que damos ese gran salto hacia una nueva oportunidad. Nosotros a veces desconocemos, no a veces, siempre desconocemos cuáles son nuestras capacidades hasta que nos vemos expuestos ante una situación adversa y en la cual tenemos, como decimos, sacar fuerzas de flaqueza. Algunos dicen, bueno, solo Dios sabe cómo salir librado de esto. Claro, hay situaciones que nosotros no las podemos dimensionar en ese momento, pero que como buenos profesionales, como personas, debemos de desarrollar ese sentido de sobrevivir y estar preparado ante las adversidades. ¿Por qué estamos sufriendo tantas calamidades producto de las lluvias? Usted posiblemente lo ve desde el lado puramente humano, pero si nosotros lo viéramos bajo un sistema de gestión de riesgos, que es un sistema de normativa ISO, usted se da cuenta que ya ahora los gobiernos locales y el gobierno central está desalojando a las personas cerca de las quebradas. Esa es una costumbre, la podríamos llamar precolombina, donde los asentamientos humanos estaban cerca de las orillas de los ríos, que ahora son quebradas. ¿Por qué? Porque de ahí obtenían el agua para vivir y el agua también para sus regadíos y para sus animales. Entonces, ¿será necesario que vivamos ahí todavía? No, ¿verdad? Bajo un enfoque de riesgos. ¿Por qué le menciono esto con este tipo de ejemplos? Para que usted también, así como desarrolló sus objetivos SMART, trabaje en su foda, trabaje también en un cuadrito de riesgos y oportunidades a partir de esa foda. No lo deje así nomás. ¿Cuáles son los riesgos que podríamos nosotros mencionar desde los más triviales hasta los más trágicos? Como por ejemplo, se me pincho una llanta, me quedo sin gasolina, se me murió la batería del carro. Fíjese que eso no debería de pasar. ¿Por qué no debería pasar que le muere la batería del carro? Piense, ¿por qué no debería ocurrir eso? Si usted ya compró el carro así, ok, está bien, no lo compró de fábrica. Pero si lo compró así, no habito saliendo de la fábrica. Las baterías tienen una duración de 18 meses hasta 24 meses. Y las mejores baterías duran 5 años, 60 meses. Entonces, si usted ya tiene un carro de 2 años y nunca le ha fallado, a que es tu guerrero fiel que anda con usted para arriba y para abajo siempre y nunca la deja y usted hasta lo acariza tan lindo que toma. De repente siente que va a estar cabeleando y sale el gas y yo no lo dejo y jamás te voy a vender, mi amor, te amo. Pero si usted ya tiene más de 2 años de tener su vehículo y nunca le ha fallado, tenga por seguro que algún día la batería del carro va a dejar de funcionar porque tiene un periodo de vida útil. Para eso existen los sistemas de riesgos, para prever estas situaciones. Y usted, como un vendedor profesional que es, haga su propio sistema de riesgos para evitar improvisaciones y malos momentos. Es bien delicado, ahora menos, pero es bien delicado que nosotros emprendamos un viaje y nuestro vehículo nos vaya a fallar en el camino. O está usted allá por San Sultepeque trabajando y cuando ya viene para San Salvador, no le arranca el carro. Y ahí en San Sultepeque no hay ni un hotel donde usted pueda quedar. Eso es la mejor de las circunstancias, ¿sí? Entonces debemos de ser precavidos. Y como profesionales que somos, enfrentarnos a condiciones que ya las sabemos del mercado laboral. Tenemos, esto no es ser pesimista, ojo, es tener buenas actitudes y el uso de la razón siempre. Si yo me quedo sin trabajo, ¿qué voy a hacer? Entonces, vuelvo a esa leyenda, anécdota, cuento, como le querramos llamar, cuando al gato se le aparece, perdón, cuando al ratón se le aparece el gato. Entonces, claro, el ratón ya sabe que es una amenaza. Hasta ahí, digamos que todavía es controlable. Lo puedo esquivar, soy más veloz, etcétera. Pero viene el gato y le pone una pinza ahí en la cola. Ah, entonces ya aumentó el riesgo. Y a eso le agrega choques eléctricos porque es un gato bastante sádico. Entonces aumenta, pero entonces ahí el ratón ya tiene que huir por su vida. Ojo, pensemos en todos esos factores adversos que como personas nos vamos a enfrentar todo en función de qué. Que podamos ser personas más organizadas, como todo buen vendedor, desde el escritorio, la maleta. No me voy a meter en la cartera de la mujer, pero sí en los detalles de sus herramientas de trabajo. Su vehículo, que el baú le ande limpio adentro. Yo sé que andan zapatos allá abajo del asiento y todo, pero que se vea lo más formal posible. Eso nos va a ayudar a nosotros a tener mejores esquemas, ser organizados, estar preparados ante cualquier situación. Esto ya cuando lo ponemos en práctica en función de la venta, nos va a ayudar a poder concebir a estos clientes que ya los hemos catalogado nosotros en nuestros scripts, en nuestros CRMs, en nuestros cuadritos, matrices de las objeciones, etc. Para que podamos enfrentarnos a condiciones de objeciones que a lo mejor no las tenemos contempladas, pero tenemos una buena habilidad, tenemos esa capacidad de locución y de razonamiento. Aquí es bien importante que nosotros tengamos bien conectado el cerebro con nuestra lengua. Porque hay unos que hablamos mucho, pero no pensamos lo que decimos. Entonces hay que trabajar también en esa parte. ¿Cómo puedo mejorar yo para conectarme el cerebro con mi lengua? Algunos la tenemos así, como que la conexión está aislada o le cortaron algún cable y a veces le hace falso contacto. A veces sí pega y a veces no pega. Así que eso como parte de estos procesos que nos van a ayudar a nosotros siempre a lograr cierres de ventas exitosos. Agregar algo más. Usted debe de tener una alta capacidad a la frustración. La vida es bastante complicada de por sí. Y fíjese, hace como seis años, en una reflexión con unos grupos de trabajo, yo les decía, todos nos preparamos para la vida, pero no nos preparamos para la muerte, que es lo único seguro que tenemos. En la vida puede haber cualquier cambio de carrera, de pareja, los hijos no los podemos cambiar definitivamente por otros, mejores o peores, pero nosotros algo que sí tenemos seguro en la vida es que vamos a morir. Esto no es pensamiento negativo. Y a veces nos quitamos la vida por ganarla, cuando en algunas ocasiones podemos tener también a la vista algunas de las soluciones más brillantes. Algunas pueden estar en bruto, como los diamantes que están a partir de una pieza de carbón. Todo es de trabajarla constantemente hasta lograr el éxito. Entonces, veamos ahora cuáles son esos 10 tips de ventas para un cierre exitoso. Primero, hable como si la venta ya estuviera hecha. Eso tiene que ver con actitud positiva y con la parte afirmativa. Bien, en estas técnicas de descierre directo, nosotros hacemos algunas preguntas para inducir al cliente al sí. Como, por ejemplo, recuerda el video que vimos. ¿Qué quiere? No, hombre, ¿cuál le preparo? Mire, este le queda a usted fabuloso. Mire, ya tenemos lista su oferta, solamente dígamele para cuándo se la despache. En el momento le va a decir que si todavía no te he dicho que sí. Y tendría alguna razón usted para decirme que no. Si es una oferta que la hemos diseñado especialmente para usted, que es nuestro cliente número uno de la zona. Entonces, el cliente se empieza a sentir también con mayor confianza, que es la que usted le está trasladando en ese momento. Esos excesos de confianza para los cierres de venta son funcionales. Para otras cosas, no. Así que aquí estamos hablando única y específicamente de los cierres de venta. Dígalo como que a ponerle usted, como decimos, la cherry al pastel, la cerecita al pastel. Mire, aquí le vengo ya con el pedido. Le voy a decir cuánto le va a salir en la factura. Permítanme un segundo. Eso ayuda mucho con un tipo de cliente que vamos a ver mañana, que son los clientes indecisos. Yo soy uno. Número dos. Ofrezca dos opciones distintas. ¿Qué le parece este producto A, el cual tiene las siguientes ventajas? Y tenemos también el producto B, que cuenta con estas ventajas. Solamente trabajemos con dos opciones. El cliente va a tener que tomar una decisión sobre uno de ellos. En ese momento está centrado en dos opciones. Posiblemente el cliente le había dicho que no. Pero cuando usted le presenta dos alternativas, la mente del cliente tiene que decidirse por qué ya le dijo que no y por qué a las dos le va a decir que no. Entonces eso le rompe los esquemas mentales. Y contar con ese tipo de alternativas, especialmente si hay un producto que tiene una actualización, un upgrade o un plus, o sea, un plus, como le decimos, un valor agregado sobre el otro. Y estoy hablando especialmente de características o condiciones del producto que va en función de beneficios. No en cuestión de precios, porque el precio es bien fácil cuando nosotros podemos decidirnos. Y normalmente en la negociación es el valor, el costo, el precio lo que está rondando mi cabeza. Porque a veces no compramos, porque vamos nosotros en una actividad diaria, por ejemplo, de compras al supermercado. Usted va por la marca que quiere, pero de reújo usted está viendo el otro. Le voy a poner de ejemplo y espero que no le dé hambre. Y si está cenando, buen provecho. Yo voy por mi queso procesado amarillo y mi queso procesado blanco. Eso no me puede faltar dentro de mi compra semanal. Entonces yo voy ahí donde está el de la salud. Antes compraba el lactolante. Pero yo veo el de la salud aquí. Lo tengo con esta mano. Pero mis ojos están viendo la otra marca. Y mi cerebro está empezando a hacer operaciones de precio. Eso es lo que predomina aquí. Por lo tanto, ya en los procesos de programación neurolingüística y lo que hacemos nosotros en marketing, sabemos que al ofrecerle estas dos alternativas al cliente, él se va a centrar o va a escuchar, y no le vamos a hablar de precio, de las ventajas que puede tener este sobre este. Por supuesto, el oficial está presentando dos productos que son suyos. En cuestiones de servicios puede ser un poquito problemático, porque usted está ofreciendo un solo servicio. Tendríamos que validar, por si acaso me quieren preguntar qué haría en el caso de los servicios, tendríamos que ver qué estrategias y cuál es el servicio que está ofreciendo en sí para poder establecer estas dos opciones distintas para nuestro cliente. Número tres, intente obtener respuestas positivas todo el tiempo. Sí. Sí. Se recuerda que eso ya lo hablamos. Porque nosotros, mire, ¿por qué no me pide? ¿Por qué no me pide? ¿Y qué tal si me hace un pedido hoy? Oye, cuando nosotros estamos trasladando el sí, estamos generando esta parte positiva dentro de la negociación. Entonces el cliente empieza a manejar su sí, su positivismo. ¿Cierto? ¿Verdad que sí? Eso nosotros lo podemos ir familiarizando al cliente para que se convierta en una especie de truco en crear toda una condición, todo un escenario complejo, que en algunas ocasiones ya el cliente no nos puede decir que no. Así que manejemos lenguaje positivo. Y eso también trasládelo usted con sus gestos y con sus ademanes. Cuando yo me acerco así a la pantalla, aparte que sí soy un poco inquieto, también con esto estoy tratando de convencerle. Cada vez que yo me acerco así, usted posiblemente ve mi cara más de cerca y usted siente una mayor presión, pero la siente hasta cierto punto agradable. Es decir, es aceptable, me está convenciendo. Y con una sonrisa, una mirada fija al cliente, leyendo por supuesto su lenguaje no verbal. ¿Qué es lo que está pensando en ese momento? Porque en algún momento en nuestro argumento de ventas tenemos que dejarlo que tome aire para llegar a ese sí. Esta parte tiene, el número cuatro, tiene algo en lo cual es necesario que usted mantenga un buen control de la comunicación, del diálogo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hacer una equivocación de forma intencional, de tal manera que obtengamos una respuesta positiva de nuestro cliente. Y esa técnica ya la habíamos dicho. Entonces, mire, don Julio, le vamos a mandar las cinco ofertas para este mes. No, señor, dijo cinco. Le dije que tres me mandara. Ah, perdón, sí, tres me dijo. Ok, de acuerdo. Entonces le ponemos las tres ofertas que me había solicitado. Entonces el cliente va entrando en esa dinámica de que usted llega a concretar el negocio. O sea, usted está dispuesto a cerrar el negocio. Eso puede generar o debería de generar normalmente una negociación de cantidades. Entonces ahí es donde usted lo puede ir llevando a esa parte. En cuestiones de servicio, pues es un poquito quizás, como siempre, un poco más complejo. Pero en las cuestiones de servicio, después de que ustedes les han ofrecido, por ejemplo, un seguro. O le está ofreciendo los servicios de sala de cirugía o servicio posoperatorio o algo similar por las preguntas que habían venido anteriormente. Usted le puede decir, mire, sabemos de que para este tipo de condiciones, situaciones, enfermedades, pues nadie se encuentra preparado. Pero nosotros queremos ofrecerle a usted un programa, así como hacen lo de los mantenimientos de los vehículos, para que tenga una idea. Es decir, usted puede ir pagando desde ya por adelantado para que más adelante usted tenga reservada una sala, por decirle algo. O si usted empieza, aunque no use nuestros servicios en este preciso momento, si usted empieza a hacer abonos de esto, usted va a tener disponibilidad de estos servicios más adelante y va a gozar de descuentos especiales, por decirle algo. Y de esa manera usted ya lo va amarrando a su negocio. ¿Qué le parece? Hacemos el contrato. Dije, pero esto todavía no le he dicho. Ah, perdón. Ok, dígame, ¿qué dudas tienes? Entonces ahí nosotros podemos ir entrando. Esa es una forma intencional de llevarlos a este tipo de cierres a nuestros clientes. ¿Qué más tenemos? Como es de esperar, en el arte de las ventas nosotros trabajamos en diferentes escenarios y nosotros somos los artistas principales de esta telenovela o de esta película, ¿sí? Ya saben que me encantan las películas. Podemos generar esos escenarios hipotéticos. Es decir, ¿qué pasaría si esto es un supuesto? Y nosotros le trasladamos eso en la parte visual. Es decir, el cliente debe de tener la capacidad de imaginar. Sé que esto es algo que lo desarrollamos nosotros con los niños desde pequeños. Para aquellos que son papá o mamá, cuando nosotros les leemos los cuentos a nuestros hijos o cuando les contamos una leyenda o una fábula o una anécdota, cualquier tipo de narración, nuestros niños tienen la capacidad de generar sus propios personajes en el cerebro. Pero para esto usted tiene que irle dando todas las, le voy a llamar así, todas las pistas. Entonces usted lo empieza a decir, imagínese, usted ya más adelante cuando usted está pensando en jubilarse, ¿verdad? Usted no quiere trabajar hasta el último día y todavía seguir buscando trabajo. Usted está pensando en su jubilación. ¿Qué le parecería a usted vivir esos años de jubilación, merecer un amanecer en el mar, un atardecer en el mar? Tenemos unos condominios con vista al mar, fabuloso. Nos encantaría verlo a usted ahí. Él ya se empieza a imaginar esa belleza de la naturaleza. Todos tenemos esa capacidad porque, como dije, desde niños a nosotros nos empezaron a generar esta capacidad de la imaginación. Ahora, aquí depende mucho de la habilidad que usted tiene para poder generar ese tipo de escenarios y ponerle las condiciones al cliente. Es como cuando usted le hace números al cliente. Mire, le voy a comentar, si usted en este momento hace esta inversión, usted solamente tiene que invertir 50 mil dólares. No le estamos pidiendo mucho. 50 mil dólares me lo voy a sacar. Mire, ahorita le puede parecer a usted inalcanzable, pero si usted hace esta inversión, usted al cabo de cinco años va a estar recuperando esto. Mire, ¿qué le parece? ¿Qué negocio le puede ofrecer esto? Entonces, igual nos sucede a nosotros con productos o servicios. Tenemos que tener ese tipo de habilidades para pintarles esos escenarios y que nuestro cliente sí tenga la capacidad de visualizar mentalmente eso. Créanme que esto yo no lo he hecho con ninguna computadora o con algún brochure o algo, sino que lo hago así hablado. Y si yo veo que el cliente tiene esa atención y empieza a generar más interés en esto, y yo tengo algún tipo de ayuda visual para hacerlo, entonces ahí sí se lo presenta. Pero lo más importante, antes de presentarle una imagen, es de que usted lo logre convencer con el hábito. ¿Sabe por qué? Porque usted ya genera un vínculo de confianza con su cliente. Esto yo ya lo estoy suponiendo. Usted tiene confianza con su cliente. El cliente cree en usted. La familiaridad de la voz, del timbre de la voz, le genera a un cliente ese buen efecto. Así como cuando, lo voy a poner en la parte contraria, como cuando usted oye, ay, ya empezó la vecina a regañar al niño, qué mal me cae, cómo lo trata. Es que no son las palabras que le dice al niño, sino que es el timbre de la vecina que le molesta. Entonces, nuestro cerebro está familiarizado con ese sonido, en este caso, el timbre de nuestra voz. Es como cuando reconocíamos que su papá le decía, ajá, Blanca Lidia, ¿de dónde venís? Ya sabía que le iba a regañar. Cuando le dice todo el nombre complejo, es porque la va a regañar. O cuando su pareja le dice, ajá, Carlos, ¿de dónde venís? Ya no le dice, ¿por qué no me decís mi amor? Usted dice, no me gusta que me trate. Entonces, todos estos sonidos, toda esa estimulación auditiva, genera ese efecto de confianza. Por lo tanto, la recomendación aquí es que aunque usted tenga brochures, que aunque usted tenga videos, que aunque usted tenga su laptop, tenga su tablet o cualquier apoyo, primero hágalo a través de la comunicación verbal. Creando esos escenarios. Es el que más me gusta. Número seis. Cámbiale el precio del producto. Con cuidado. Sin faltar a la ética. Para aquellos que vieron alguna de las películas que les he recomendado, cuidado con esa parte del cambio del precio. Que no vaya en contra de mi dignidad. Es decir, que no vaya algo que yo me vaya a sentir mal más adelante. Usted le puede decir, mire, le voy a comentar que los precios van a incrementar. No sé si usted leyó en el periódico. Mira, aquí lo tengo en el Twitter. Están analizando una propuesta que los registros de los productos farmacéuticos van a aumentar un 300%. De verdad, usted, ándelo bien. Mira, aquí está. Diario El Salvador. Mira, se va a enseñar. Lo voy a mandar. Ah, si no tengo su teléfono. ¿Por qué no me lo da? Si yo le mantengo informado. Ah, y ese volado. ¿Qué onda? ¿Qué va a pasar? Fíjese que están analizando una propuesta para recolectar más dinero. En lugar de que nos suban los impuestos a todo. Porque ya saben que en esta industria los volúmenes de ganancias son enormes. Aquí alcanza para todos. Entonces, están analizando una propuesta en la cual va a haber un incremento del 300%. Imagínese usted que me pide estos jarabes. Imagínese usted que me pide estas bebidas gaseosas. Imagínese usted. Y ahí usted le empieza a poner el detalle. Cosa que es posiblemente muy cierto que va a ocurrir. Y capta la atención. Y le dice, mire, ¿y para cuándo cree que van a subir de precio? Mire, lo más seguro es que esto va a pasar en equifecha. Si los productos tienen una buena fecha de vencimiento. El cliente se puede aprovisionar. Y no, pues no. La otra es en cuanto a la afectación de un descuento que puede venir con el precio del producto. Mire, solamente este mes de septiembre, ya sabes, las donas, sí. Pero también nosotros en septiembre tenemos un ofertón. Porque estamos cerrando nuestro tercer trimestre del año. Manejar periódicamente. Aunque esto es más de marketing. Pero usted ve ahí donde está en sus empresas manejar ciertas ofertas periódicas. No solamente esperar el fin del mes, sino, por ejemplo, a mediados del año. Tenemos nosotros una oferta semestral. O sea, son cosas diferentes. Miren, por cierre del tercer trimestre nosotros estamos desarrollando esta campaña. Que sé yo, digo, esto es más que todo para las áreas de marketing. Pero usted póngale atención porque a lo mejor se lo puede vender ahí donde usted trabaja. Usted necesita herramientas para vender también. Y a veces no solamente estar esperando lo tradicional. Es lo que le va a salvar o va a hacer que usted llegue a sus cuotas de ventas. Así que esta parte de cómo puede afectar el precio con los descuentos también es muy válida. Siguiendo con la parte de los precios. Fraccione el precio hasta que parezca ridículo. Miren cuántas veces. Y si esa es una mala costumbre del salvadoreño que no nos gusta pagar lo bueno. Entonces vemos cosas bien elevadas. La educación parecería altamente o hasta inalcanzable. La salud parece inalcanzable. Pero a veces nosotros podemos gastar más. Como les decía yo, yo sé que posiblemente aquí nadie tome y no es que yo lo haga. Pero a veces les digo, imagínate cuánto gastas vos irte a sentar un viernes con tus cheros en dos baldes de cerveza que pidas. Lo menos que te estás echando son 15 dólares. Y pagar 15 dólares por un reconstituyente cerebral te parece carísimo. Trabajar en tu salud te parece demasiado alto el precio que tienes que pagar. Entonces si vos haces cuenta cuánto estás gastando. Mira, si esto lo dividís entre tantos días. Ah, esto te sale a tanto. Entonces claro, el poder tener esa liquidez en un momento determinado de sacarme en un solo pago X cantidad de dinero puede ser mucho. Pero si usted le dice, mire, si esto usted lo divide entre el número de días, le sale a tanto. O sea, al final siempre va a sacar esa cantidad. Pero el cliente empieza a tener una visualización diferente cuando se fracciona la cantidad de la inversión que va a hacer. Esa es una excelente táctica que le va a ayudar también al cliente para poder manejar inversiones de una forma más adecuada. Algunos emprendedores no tienen una formación académica. Creo que esto en el último estudio que tuve la oportunidad de ver la mayoría de o la concentración, mejor dicho, de personas que manejan el dinero está en la micro y pequeña empresa. Y de esos, de 100 personas que pueden ser micro y pequeños empresarios, solamente 5 han estudiado educación superior y se han graduado posiblemente 2. ¿Por qué? Porque la universidad no le enseña a usted cómo hacer dinero. Bueno, el único lugar reconocido, pero que yo no puedo garantizar que usted se vaya a ser millonario por ir a estudiar ahí, es una escuela superior de economía y negocio. Ya sabe cuál es. Pero, ¿le garantiza eso a usted el éxito en un negocio? Posiblemente no. Entonces, cuando nosotros trabajamos este tipo de escenarios también con nuestro cliente, nuestro cliente empieza a manejar de una manera también más técnica toda esta información. ¿Usted por qué no habla con su cliente los sábados y domingos? Pero ellos, en sus círculos de familia y amigos, ellos se jactan o ellos acten al arde de sus habilidades de negociación, así como lo estamos haciendo nosotros en este momento. Entonces, los demás te quedan así, siempre vamos a algo. Ellos sí saben, van a manejar los números. Y es que el negocio está no en cuánto se vende, sino en cuánto se gana. O sea, cuánto es lo que le queda al final de un negocio. Así que podemos hacer esto también de la fracción de precio, de valor, aunado con los descuentos. Número ocho. Parte de la profesionalización que usted debe de tener siempre y las habilidades que estamos trabajando en esta formación es que usted se prepare de una forma técnica con su producto. Quiere decir que esto le va a llevar a usted a enfocarse en beneficios que realzan la calidad del producto. A veces nosotros nos desvivimos desmereciendo la competencia. No, que mire, que el producto es malo usted. Viera cuánta gente se queja y hablando cosas malas de la competencia. Pero en algunas ocasiones somos incapaces de destacar las cualidades, los beneficios de mi producto. ¿Por qué no lo podemos hacer? Puede ser por falta de información. Es que en la empresa no me capaciten. No me capacitan. Vaya a buscar usted información. Si usted es el encargado de mantenerse ahí siempre en el negocio, porque usted es el que anda ahí en el mercado, busca información. ¿Qué es ese estándar de calidad que está sobre otros productos? Allá en ingeniería yo les enseño que la calidad solamente es una. No hay calidad A, B, C o D, o buena calidad o mala calidad. La calidad solamente es una. Y eso es que cuando el producto o el servicio le funciona de acuerdo a las condiciones para lo que estaba diseñado. Los zapatos, los zapatos, los zapatos tienen un periodo de vida. No importa si son Florshine, no importa si son Adox 5000, no importa si son que los compró ahí en Vía Brasil, no importa si los compró en MD, no importa si son 9 West, no importa si son 9 West, no importa. El producto tiene un tiempo de servicio. Entonces no espere usted que le vayan a durar dos años los zapatos. Es como hablábamos de las baterías. Aunque usted los tenga en una cajita y que no hizo, los pongo para ir a la fiesta, es que hasta los compré para la graduación de la fulanita, o esto lo puede llevar para la boda de él. Los productos, estos zapatos, porque puede costarle 200, 300 dólares un par de zapatos. Aunque usted los tenga en caja, discúlpenme, pero el pegamento, los cueros y todos los materiales con los que se hicieron, tienen un periodo de vida justo. Yo no sé por qué se me arruinó el carro, si solo parqueado lo tengo. Si el vehículo está hecho parqueando y caminando, rodando en la calle. Y usted debe darle un mantenimiento adecuado. Aunque lo tenga ahí parqueado seis meses, igual se le van a arruinar las llantas, el aceite pierde su viscosidad y deja de ser un producto de calidad. Entonces, nosotros debemos de investigar si a mí no me capacitan sobre los beneficios de mi producto. Yo puedo buscar información. Mire, por suerte ahora con Google usted encuentra cualquier cosa. Buena, mala, fea o falsa. Busque usted la información en esos lugares que sí están validados. Aunque usted vea un nombre ahí bien bonito. Ay, debe de ser bueno. Lo escribió John Smith. ¿Vas a averiguar quién es John Smith? Como 80.000 John Smith, vea. Hay unos que así son. Wikipedia no busque, vea. Busque sitios realmente que sean validados por la comunidad científica. Ahora, si le capacitan en su empresa, aproveche la información, léala, manéjela y enfóquese usted en esos beneficios. Estos van a ser necesarios cuando su cliente definitivamente está cerrado, que no le compren, que no le compren, porque usted está fuera del mercado, porque su producto es demasiado caro. Entonces, ahí es donde nosotros convencemos a nuestro cliente diciéndolo. Lo puede llevar de esta forma. Realza usted todos los atributos de calidad que tiene su producto. Dos, lo segmenta en un mercado. Mire, hay clientes que van a preferir un producto como alternativa, algo más barato, pero ofrezcale usted también un producto como el mío. Recuerden lo que les dije. Los problemas que tiene usted para vender también los tiene aquel que tiene los productos número uno. Ferrari, Porsche, Mercedes-Benz, BMW, Bugatti, tienen los mismos problemas que tiene Toyota, que tiene Nissan, que tiene Chevy, cada quien queriendo vender. Y los precios son diferentes, pero ambos productos le sirven para lo mismo, que es transportarse. Entonces, cada quien debe de escoger qué es lo que le va a servir más de acuerdo a sus necesidades, que pueden ser reales o pueden ser creadas. Recuerda endulzarles mente y corazón. Le va a quedar estupendo. Y por ahí nos vamos nosotros. Enfocando también esa parte de la cualidad. Por más, lo voy a repetir, prepárese para contrarrestar las objeciones. Esto ya nosotros lo trabajamos. Debe de existir alguna objeción que sea muy nueva, inusual, qué sé yo. Ojalá me lo hubieran compartido, porque ya estamos llegando a nuestro último 60 minutos juntos y nadie me ha compartido alguna objeción así que yo quizás nunca la he escuchado. Entonces, en la medida que yo estoy preparado, recuerde que el tema, perdón, la palabra de contrarrestar no es de que yo voy a debatir con el cliente. No, no, es que no es así. No, es que yo me voy a ir a pelear. Sino que yo tengo un argumento para cada una de las objeciones como ya lo revisamos nosotros en el material. Rara vez vamos a quedar nosotros como, bueno, está bien, pues ya no podemos hacer nada más ante su decisión. Pero no se vaya a dar usted por derrotado. Recuerde que esto es una guerra. Él puede perder una batalla, pero no ha perdido la guerra. Si usted está preparado realmente con la mayor cantidad de objeciones posibles que puede tener un cliente, nosotros vamos generando esos escenarios de acuerdo a cada una de ellas y en el ínterim, o sea, en lo que va la conversación con nuestro cliente, nosotros empezamos a preguntarle, pero cuénteme, ¿qué es lo que le impide hacer esta inversión? ¿Por qué no quiere ganar dinero? Si usted aquí tiene el as bajo la manga, ah, no juega usted naipas, ok, usted aquí tiene el caballito ganador, no le gusta el derbi, odia las apuestas, ok, entonces déjeme decirle que en términos de negocio usted está desaprovechando, yo aquí le vengo a ofrecer dinero, es para que usted gane, por supuesto que voy a ganar, yo. Entonces, claro, el cliente dice, sí, realmente te anda en búsqueda de su pan, así como yo también lo estoy haciendo. Cuénteme, ¿cuáles son las causas? ¿Qué razones tiene usted? Vamos a ver si yo le puedo, si usted me lo permite, por supuesto, ayudarle de alguna forma. Yo conozco varios clientes y le puedo dar sin nombre, por supuesto, y guardando siempre la confidencialidad, le puedo dar algunos consejos que a otros les han servido y a lo mejor les han servido a usted y ya entra usted por esa puertecita que el cliente le abre para que vaya con confianza a conocer cuáles son esas inquietudes que no le dejan a usted hacer la venta. Número 10, final, registra los porqué de un no rotundo. Ya dijimos, pues debe ser que usted definitivamente dijo, hey, no pude ganar. Pasé esta capacitación con don Boris Lemus y me engañó. Salí derrotada, salí derrotado. Pero no puede ser. En la siguiente visita yo voy a ir a ver qué pasa. Yo estudio, me dijo que no por esto, por esto, por esto, por esto, por eso. Entonces, en el futuro, es decir, en la siguiente visita, porque hay que dejarlo que le baje a él también ese nivel. Recuerde que hay algunos clientes que lo van a ver a usted como un contrincante y está midiendo fuerza. Y él está ahí adentro, así, no me dejé que me vendiera y nada, ahí lo voy a tener, ahí lo voy a tener. Y usted, claro, usted va cabizbajo pensando y por qué no pude hacerlo. Entonces, en la siguiente, mire, ¿qué tal? ¿Cómo están? Entonces, yo ya le había dicho que no, hombre, que no me interesa. Pero dígame, después de todo este tiempo, usted me dijo que no, por esto, por esto, que el mes estaba malo y hoy ya estamos en octubre. ¿Cómo que ya estamos en octubre? Decir bien, sea el 20 de septiembre, falta una semana y fracción para que se acabe. Usted tiene que estar pensando en octubre. Yo, créanme, conociéndolo a usted, yo sé que hasta los adornos de Navidad fue a comprar ya, porque ahorita están trabajados, que tenía un gran comerciante y ahí se lo llevó usted por el ego, mire. Entonces, ya viene usted porque le dijo que no y usted lo anulera. ya notó todo porque yo le había hecho que no. Deme la oportunidad le aseguro que va a ser un buen negocio. Y si después de darme esa oportunidad usted logra mantener el por qué ya me había bateado, por qué me había dicho que no, entonces quedamos como chero. ¿Le parece? Va. ¿Qué le parece? Conversamos. Seguridad en usted mismo. Recuerde que esto sigue y sigue como el conejito de Energizer. Y ahí va, y ahí va, y ahí va, y ahí va. Entonces, para ir cerrando ya esta parte, ya le di yo ahí 10 consejos. Pueden ser más, pueden ser menos. A lo mejor usted no necesita ninguno de estos porque tiene o ya logró todos los objetivos con sus clientes. Vaya a buscar nuevos clientes, nuevos retos. A lo mejor en este negocio usted ya está hecho. Prepárese para un negocio futuro. Y ahora le doy cinco claves para conseguir el cierre de venta. Número uno. Número dos. Preparación. Usted tiene que tener sus clientes debidamente segmentados. cuáles son sus potenciales, cuáles son así sus futuros potenciales, quién es su cliente A, B, C, quiénes son los clientes que mayoran, quiénes son los clientes amables, quiénes son los buena onda pero no le compran, con los que usted puede llegar allá a conversar un ratito y ahí están siempre, le compran poquito, tiene buena amistad, le compran poquito y no tiene amistad, bueno, olvídese lo de la amistad, buena relación, usted ya tiene segmentada su información, clasificada, tiene su CRM y el número dos está íntimamente unido a esto, usted ya estudió y analizó esas técnicas de cierre con ellos, usted ya las tiene bien cuadriculadas, como decimos, están muy bien diagramadas cuáles son las técnicas que yo utilizo con aquel, ya sé por dónde le voy a llegar a doña fulanito, ya sé por dónde le voy a llegar a doña fulanito. Número tres, esto es nuevo, anote los motivos por los que el cliente le rechaza, que es lo que acabamos de ver. A veces nosotros andamos una agenda y andamos un bolígrafo, ojo, nunca deje de andar un bolígrafo listo que le funcione. El bolígrafo en la antigüedad, o sea, hasta hace como 20 años, ese ya era en la antigüedad, se utilizaba para firmar los contratos. Entonces, todos andábamos un bolígrafo aquí, permita, y le enseñaba a usted su lapicero plantoso, aunque sea un big, no importa, pero usted tiene que tener donde anotar y tiene que tener un lapicero, eso no lo olvide. Entonces, usted vaya registrando, va haciendo sus anotaciones, este cliente me dijo eso, ¿por qué fue que me dijo eso? Si usted llévelo, tiene su bitácora, tiene su CRN en la mano. También, dentro de esta parte diagnóstica, número cuatro, usted tiene que tener claros cuáles son los canales de comunicación de venta, si tiene algunos otros medios. Ahora, las redes sociales son prácticamente de dominio público, puede ser que algunos clientes no estén interesados en esto, pero a lo mejor podría ser una propuesta de negocio que usted le lleve y le va a ayudar a potenciar su marca también. Ellos no van a tener que pagar nada. Mire, venda los productos. Si esto se disparó a partir de la pandemia, el Marketplace, una locura total que encuentra usted cualquier cosa. Entonces, ¿por qué? ¿Quién le ha dicho a usted que no puede promocionar productos ahí? Tal vez usted no porque representa una empresa, pero esto ya es en diálogo con el cliente. Mire, si usted aquí puede poner una fotografía ahí afuera de su negocio, visítanos. Aquí estoy yo, ya. Ese yo. Y número cinco, prepare a su equipo comercial a nivel técnico y formativo. Aquí hablamos a nivel general gerencial, pero también usted prepárese como parte de ese equipo con toda la información necesaria para resaltar los atributos de calidad de su producto. Recuerde que la calidad de su producto es única. Puede tener el mismo componente, puede servir para lo mismo, pero en términos de fabricación, es decir, la parte puramente técnica le hace un ser diferente, así como usted es una persona diferente, aunque usted fuera o tuviera un gemelo o tuviera una gemela, usted es una persona diferente, aún se ha comprobado que aquellos que estuvieron en el mismo saco y nacieron, hay una diferencia hasta quién nació primero y quién vino después, todos somos seres diferentes y nuestros productos son productos diferentes a los de la competencia, digo, pueden servir para lo mismo, pero los atributos de su producto le vuelven algo diferente, busque esa diferenciación, promocione esa diferenciación para que usted logre alcanzar el éxito en la venta, no solamente por precio, sino que por calidad, así que con eso vamos a cerrar estos 10 tips y nos queda mañana todavía, mañana vamos a ver algunos otros elementos también importantes con algunos consejitos, no son los únicos, pueden haber otras alternativas, pero ya le voy a traer yo algunas posibles respuestas para ese tipo de clientes que he resumido alguna información, no son los únicos, pero están los clientes indecisos, los pelioneros y otro montón y nos vamos a divertir también mañana viendo cómo abordar estos clientes y las respuestas que debemos de tener a la mano. Así que con esto me despido, deseándoles como siempre una feliz noche, un feliz descanso, vayan al aula virtual y pónganse el día con las actividades que están ahí programadas. Cuídense muchísimo y nos veremos mañana. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias a todos. Gracias. Buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.